Hola chicos, hoy estaremos hablando de Crescent Point Energy Corp. Crescent Point Energy se fundó en 1994. Código de Crescent Point Energy, CPG. Precio de inversión de CPG, 7.47 dólares. Aquí está el gráfico del precio histórico de Crescent Point. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.